Sin tapujos, Nurka Marcos habló de los roces entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía. Tras los constantes problemas entre la cantante y su hija, fue la polémica cubana quien espera que ambas se reconcilien, ofreciendo un consejo a la rockera para que dejen los reclamos atrás y de esta forma puedan hacer las paces. Yo creo que ya necesitan a platicar como amigas y sin reclamos, porque yo admiro a Ale como artista, no conozco su vida privada, pero ha sido una artista tan exquisita, tan talentosa. Marcos subrayó que todas las familias se pelean, puesto que siempre existen diferencias de pensamientos, entre otros detalles. Todas las familias se pelean. Cuando dos personas que son familias se enojan, que están ardidos, o hay algo que me molestó, o la vida nos mantuvo aisladas, o tomamos decisiones equivocadas, ¿por qué no? Eso hace que haya un poquito de impotencia, entonces surgen estas discusiones. Sobre las recientes declaraciones en las que La Guzmán confesó que su hija sufre trastorno de personalidad, Marcos acotó lo siguiente. En otro orden de ideas, la mujer escándalo que está por cumplir 52 años, revela cómo sobrellevó la menopausia y muy a su estilo, comparte muchos secretos de belleza. A mí no me ha pegado, yo le pegué a ella. Nunca me enteré. Y yo me he puesto en mi piel todo. Me dijeron que clara de huevo, clara de huevo. Que semen, semen. Que quítatelo a los cinco minutos, no. Que quédate media hora con él, yo así con la cara toda tía. El pase, chichaza y aquí luego... ¡Ah! ¡Biurka! ¿Cómo es esto? Cabe mencionar que recientemente el nombre de la vedette ha estado acaparando titulares por sus pasadas declaraciones en contra de quien fuera la mejor aventurera, acentuando que ella siempre ha sido la mejor antes y después de la partida de Edith González, comentarios que no cayeron muy bien a los fanáticos. Por otra parte, la detención de su hija Romina, quien supuestamente consumía hierba en la vía pública. Sin duda alguna, la cubana siempre se ha caracterizado por hablar sin pelos en la lengua. ¡Rubira! ¡Adiós! ¡Rubira! Gracias por ver el video.